Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el vídeo de la tier list que dije, además que tenía muchas ganas de hacer una tier list, ya sabéis que me encanta hacer tier list, lo que pasa que no he hecho ni uno de canal, llevo años queriendo hacer pero nunca he hecho, así que hoy empezamos, igual que las reacciones, por fin traigo reacciones, pues traigo por fin tier list también Y hoy, ya que el DCU el otro día subió el vídeo de que terminó el DCU, vamos a traer una tier list un poco polémica porque sé que habrá opiniones, porque aquí está como muy radicalizado el tema de los superhéroes y sé que va a ser un poco polémico, pero bueno, yo lo traigo y cada uno que tenga su opinión, si queréis compartir vuestra tier list podéis compartirlo por ahí, no sé si se puede compartir, pero bueno, si se puede podéis compartirlo por los comentarios para que la gente lo vea o lo que sea, yo voy a dar mi opinión Mi opinión, ¿vale? No es más que eso, y vamos allá, bueno, bueno, aquí estamos en la tier list, he puesto mi categoría de la hostia, ¿vale? Esos son películas increíbles, está guapo, está bien, está bien, buena película, ¿vale? Palomitera es que me divierte, no es profunda, no me dice, digamos, no me va a cambiar la vida, pero es Palomitera, se deja ver Para otro es, mira, tómalo tú si quieres, digamos, un suspenso y quémenlo, voy a intentar no meter en quémenlo muchas películas, pero es básicamente ni para otro, o sea, es, por favor, fuego, ¿vale? Por supuesto, esto está hecho con humor, ¿vale? Un poco, no me seáis, ¿vale? No me seáis, ¿vale? Entonces, también deciros que muchas películas las tengo un poco olvidadas, ¿vale? Muchas las he visto de nuevo, pero igual hace muchos años que no las veo o lo que sea, ¿vale? Entonces, y hay algunas que no las he visto, ¿vale? Las más antiguas igual no las he visto Entonces, Batman, 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 de Michael Keaton, yo el Batman de Michael Keaton me parece un icono, o sea, claro, hay que poner en el contexto de cuando éramos pequeños ver esta película, a mí me cambió la vida O sea, esto era una cosa, era una cosa, voy a poner de la hostia porque es que me parece, si fuera hoy en día, digamos, actualizado hoy en día y tal, estaría entre tan guapo y de la hostia, ¿vale? Pero es que me ha cambiado la vida esta película, ¿vale? Vale, el return también, es que los dos, es que ambos dos me parecen brutales Bueno, aquí empieza un poco la polémica, o sea, aquí va a empezar la polémica, yo ya lo siento, o sea, Batman Forever la gente lo odia Yo la pondría realista, o sea, siendo realista, la pondría en palomitera, ¿vale? Se deja ver, está guay Pero voy a poner en tan guapo, ¿vale? Tan guapo porque es que me cambió también la vida, o sea, en muchas cosas me cambió Es que, claro, es que hoy en día un chaval que ha visto 10 años de DCU, de UCM, no sé qué, tiene 52.000 películas Tiene dónde elegir, antes tú veías estas películas, yo por lo menos, y flipaba, o sea, me refiero Yo cada vez que veo estas películas, lo veo con los ojos de un niño, ¿vale? O sea, no puedo... Entonces, objetivamente, sé que no son... Bueno, sí, las de Keaton, sí, pero me refiero La de Kilmer, por ejemplo, sería más palomitera, objetivamente para mí Pero voy a poner en tan guapo, ¿vale? Otra que me va a llover... ¡Dios, tías! Me va a llover de todo, ¿vale? Pero voy a poner Batman y Robin en tan guapo O sea, yo... Perdonad, pero es que... Me gusta la película porque es que lo veo con los niños, o sea, con los ojos de niño O sea, es que no puedo... Y de niño yo flipaba con estas películas, ¿vale? No puedo... No puedo, no puedo Vamos a poner otra categoría en este momento Vale, no he visto... No me acuerdo, ¿vale? Eh... Vamos a ponerlo en color gris Vale Entonces, eh... Este, ¿vale? Lo vi hace tiempo, pero hace mucho tiempo Es que ya ni me acuerdo de la película Me dejó con un sabor de boca un poco bien, pero... Es que no me acuerdo, la verdad Caduoman, ¡buf! A otro, a otro, ¿vale? Constantine Constantine, está guapo Está guapo, un peliculón Y además lo vi hace tres meses otra vez O sea, es otra que la vi hace poco Bueno, aquí empieza... Aquí empieza lo gordo, eh Cuidado, eh Aquí empieza lo gordo Batman Begins Cuando vi Batman Begins Me quedé un poco frío, ¿vale? Me quedé un poco frío Pero cuando ves la trilogía al completo Porque es que cuando vi Batman Begins Me quedé solo con la película Sale muy poco Batman Es más Bruce La evolución tal Entonces te quedas un poco frío Pero viendo la trilogía Batman Begins Está guapo incluso De la hostia ¿Vale? Eh... Es que... No sé Yo creo que... Vamos a poner está guapo Vamos a poner está guapo Superman Return Eh... Esta película llevo mucho tiempo sin verla Yo me acuerdo que el cambio de actor Y tal Eh... A mí no me... No me hizo mucha gracia Porque, joder Rips al final Eh... Era... Era mítico Pero... Pero... Creo que la... Lo que recuerdo yo ¿Vale? Lo que recuerdo que Me quedé bastante bien Estaría entre Palomitera Está guapo Voy a poner Palomitera Porque es que no me acuerdo Realmente muy bien ¿Vale? Entonces... Eh... Vamos a ponerla ahí Bueno Bueno Este es el rey de los... De la hostia ¿Vale? O sea Este... No... No... O sea No hay palabras para esta película O sea Me refiero Eh... Aquí ya me da igual detractores Me da igual lo que sea Como aquí Yo asumo Que tengo unos ojos diferentes Lo veo con unos ojos diferentes Y tal El retorno de esto Es que es... Es una cosa Es una cosa Tanto los actores Eh... Bueno El cast El... Nada La fotografía La historia La profundidad Los personajes La relación entre Joker y Batman Eh... El tema de dos caras Con... Con el bien y el mal Y no sé qué Buah Es que es... 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 Es la película O sea Es la película Eh... Buah Yo esto no sé si la he visto La verdad Watchmen Me gustaría ver Una vez más Porque la primera vez que la vi No me gustó mucho La segunda Mejoró bastante La... El visionado Mejoró bastante Vale Y me da a mí Que si la veo otra vez Va a mejorar un poco más Eh... Es que hay películas Que como que al principio No me entran ¿Sabes? Y cada vez me entran más ¿No? Entonces Eh... Watchmen La voy a poner en palomitera ¿Vale? Porque... Porque... Puede estar mejor De lo que recuerdo ¿Vale? Eh... Yuna X No... No tengo ni... No sé cuál es Parece como Van Helsing ¿No? Así como el... No sé Pero no... Vale Bueno Empezamos con la polémica Madre mía Madre mía Atentos Eh Atentos ¿Cómo os quedáis? Lo siento por la gente De verdad Lo siento Y la vi hace unos meses Hace 3-4 meses La vi de nuevo Porque... Es una película Que la tenía en el recuerdo Que me gustó mucho Eh... Hubo gente que lo odió O sea Gente no O sea Casi todo el mundo lo odia A mí me gusta O sea La vi de nuevo Y me gusta mucho O sea No está de la hostia Está ahí entre Palomitera Y Tahuapo Pero más cerca de Tahuapo Que de Palomitera Pero yo lo siento O sea Me refiero Eh... Agarramos bien Porque... Porque... Porque esto va a explotar Eh... Bueno Peliculón No puedo Es que no puedo Peliculón El final Increíble O sea Increíble Increíble No tengo palabras Man of Steel Peliculón Sin palabras Bueno Esto yo no puedo Es que no O sea Increíbles O sea Increíbles Escuadrón suicida de ayer Eh... Palomitera Es mala en muchos sentidos Muy mala Se notan mucho los recortes Pero... Es que ¿sabes lo que pasa? Que es palomita O sea Te deja ver Se deja ver Digamos Tú Coges unas palomitas Y se deja ver Pero es que realmente Me jode Sabiendo que está Ese Joker oscuro ahí Eh... Sabiendo que Steppenwolf Está... Está... Rebajado Me jode Me jode Me jode Es que me jode O sea Es palomitera Pero... Pero... Es como que no quiero esta versión O sea No la quiero ver Pero bueno Venga Es palomitera Es palomitera Se deja ver O sea Me refiero Es mala Pero se deja ver Wonder Woman Está guapo Está guapo Claramente Claramente Esta es... Ah vale Están separados Vale Esta es la Justice League Eh... Os voy a decir una cosa Que yo Intento ser justo La Justice League Está de mierda Vale Se deja ver también Un poco Hay... Lo que pasa es que hay escenas Que son de auténtica vergüenza O sea Me refiero Escenas donde Batman Está en el suelo Ridiculizado Que si También Se le tira Encima Flash A Wonder Woman Eh... El bigote De Cavill O sea Es que hay cosas ahí Que son imperdonables O sea Son imperdonables Pero como película Te coges unas palomitas Te lo pasas bien Te lo pasas bien O sea Me refiero Te lo pasas bien En el sentido que Se te pasa el rato No te rayas ¿No? Es lo que pasa Que toda la intrahistoria Que hay con esta película O sea Eh... Es que La hace Que la deteste Pero una cosa es que Digamos La historia que tiene la película Y otra cosa es la película en sí ¿No? Así que Yo personalmente Creo que se deja ver ¿Vale? O sea Se deja ver Eh... Aquaman 1 Para mi tela Está guay Me gusta Me gusta Aunque tengo que volver a verla Tengo que volver a ver Aquaman Porque Me da la sensación De que un segundo revisionado Va a hacer que mejore la experiencia Mucho A la primera ¿Vale? Creo yo Esto yo lo he visto Por... Por... Bueno Lo vi por curiosidad ¿Vale? El... Batman y Robin A ver Es... Es bastante mala Hay que ver la época también Voy a poner aquí Porque es que realmente No... No me gusta Pero... Es que West Es... Es ya un mítico ¿No? O sea Es un mítico Y... Bueno O sea ¿Qué se le va a hacer? Eh... Venimos con Shazam Aquí faltan muchas películas ¿Eh? Aquí faltan muchas películas Esto está desactualizado total ¿Eh? O sea Esto... Esto no me gusta ¿Eh? Está desactualizado esto Eh... Shazam Palomitera Está... Eh... Palomitera Está bien Quitando el final Ya cuando aparecen los demás ¡Uff! Ya no me gusta Pero hasta el final Estaba bien El Joker Está guapo Bueno Verse of Prey Quémenlo O sea No voy a ni discutir ¿Vale? Wonder Woman 84 Iba a poner en Quémenlo Pero Mira Si quiere otra persona Pues mira Pa' ti O sea Pa' ti Vale Iba No quiere Fuera Ya está Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Ay La Justice League Increíble O sea No tengo palabras El Escuadrón Suicida Está guapo El nuevo Me gusta Me gusta Me divirtió Eh... Superman 1 Está guapo Bueno Bueno es que Lo mismo que estos Batman De la hostia Porque es que La época Y Superman 2 También Creo si no me equivoco Superman 3 Fue la que flojeó Es que tengo recuerdos Tengo que volver a verla Tengo pendiente de volver a ver Toda la saga Pero creo que la 3 Es la que Es que tengo liado las películas Tengo las imágenes de la película Pero no sé cuál era La 1, la 2 y la 3 Creo que la 3 Era la que La que bajó mucho El listón Creo Si no me equivoco Y estos me parece Que son los antiguos Esta no es la serie Me parece No Estos Ah y Superman 4 Yo creo que Superman 4 Es la que Ya era un poco malilla Si no me equivoco Estoy hablando Un poco de memoria Y estas No las he visto Creo que no las he visto Creo Vale Aún y todo Esperad un segundo Esperad un segundo Bueno aquí están las que faltan Estoy en la página de DC Y... Y Shazam Me hemos puesto Versus Prey también De Batman Me pareció Está guapo Hay cosas que yo arreglaría Pero está guapo O sea Me gustó Aún y todo Hay cositas que arreglaré Pero el tono La fotografía Digamos Cómo trata Los personajes Tal Me gusta Me gusta Esta ni la comento Black Adam Subió un poquito Vale Subió Esta estaría en Palomitera En Palomitera Esta En Quemenlo Por favor Quemenlo Es que Quemenlo Flash Palomitera Me gustó Tiene un montón de fallos Es una película destrozada De principio a fin Pero me gustó Me gustó Es así Vale O sea Me gustó Me divirtió Palomitera Lo que es Palomitera Como el nombre indica Vale Blue Beetle Como dije en el vídeo anterior Muy buena O sea Muy buena Digamos No muy buena A ver Este sería Palomitera Pero muy buena Para lo que yo pensaba Que iba a ser Vale No me gustó nada La familia La familia estropeó La película Al completo Pero Con deciros Que en la muerte Que hay En la película Será de las pocas veces Que me alegró Que se muriese Alguien O sea De verdad Os digo Y no va de coña O sea Yo normalmente Me emociono muy rápido O sea Con que me pongas Un poquito de música No sé qué Bla 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 Tal Me emociono Como un crío Pero en esta película Me alegré De que se muriese Porque estaba Es que ya Y ojalá hubiese muerto Toda la familia O sea Porque es que realmente No les soporto Vale Pero si quitas eso La verdad que Entretenida Entretenida Y Aquaman 2 Que no la he visto todavía Así que Todavía no No hay No tengo opinión Sobre Sobre esa Vale Así que Nada Podría comentar un poco Las series y demás Pero no sé si está por aquí Bueno Aquí están los típicos De las series Por citar un poco Ahí están las películas Ya hemos dicho todas Me parece Y están los típicos De Arrowverso Vale Que yo he seguido Flash hasta el final Ostras Se me ha hecho duro Al final Vale Es una serie Que la empecé Yo creo que al principio No sé si estaba mejor O bien Igual No Digamos No era tan exigente Con las series y películas O no sé cómo decirlo Pero Joder Al final Me ha costado Terminarla Es que Me ha costado No he visto Arrow No he visto Ni una de estas Supergirl Tampoco Porque ya empecé A hartarme De estas series Y ya pasé De Supergirl Nada O sea Esto todo Ni he visto Solo vi The Flash Entera Blacklighting Tampoco Badwoman Tampoco O sea Me refiero No voy a comentar nada Badwoman Ah Superman Lois Quería empezar a verla Pero la verdad Que no Paso Entré en una tendencia Con DC Que pasaba De eso Y paso O sea De Flash Ah Y aquí Pues un poco Lo que queda afuera Pues son básicamente Joder La cosa Tengo que volver a verla Estoy leyendo el cómic De nuevo Quiero ver La serie De nuevo Porque me encantó La serie Me encantó Watchmen Me gustó No fue una La leche Pero me gustó Y Doom Patrol Es No sé Es una locura Es una locura Doom Patrol O sea Hay veces Como que me aburre mucho Hay veces Que me divierte mucho Hay veces Que no tiene ningún sentido Y hay veces Que tiene un drama Increíble ¿No? Entonces Es una cosa Doom Patrol Es una cosa Increíble Y luego Titanes Que también la he visto Que empezó muy bien Para mí empezó increíble Pero ha terminado Siendo un poco Así así O sea No sé Así así Stargirl Ya no he visto No me interesa Plan Laer Y no sé qué Y Naomi tampoco He visto Así que Yo creo que Si eso son las series Pues más o menos Ya he dado Mi opinión De todo esto Joder Qué pena aquí De verdad Qué pena Qué cosa Pero bueno Así queda esta Esta serie Espero que Os mole Espero que Tengáis Vuestra opinión También Ya sé que Voy a tener Es que No por vosotros La gente que me sigue Porque sé que Mucha gente de vosotros Tenéis opiniones Muy muy distintas A mí Y las señaláis En los comentarios Con total respeto Con total tal Pero sé que Con algunas cosas Que he dicho aquí Y eso que he matizado Mucho Pero con algunas cosas Que he dicho aquí Sé que Va a haber Hay por ahí Gente Que esté flipando Incluso Yo que sé ¿Vale? Así que Nada Espero que estéis Todos genial Que paséis unas buenas Navidades Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito a todos Y adiós Ah por cierto Me gusta Compartir un poquito Y todas esas cosas ¿Vale? Así que Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós